Soy Carla Martínez Ocampo, originaria de San Francisco del Mar, Corpo Viejo. Actualmente estoy estudiando en la Universidad Marista en México, con la licenciatura de Medio Superior Intercultural en Especialidades Matemáticas. Gracias a la preparatoria por cooperación José Martí, obtuve la beca para la universidad, en donde existo cada verano, durante el tiempo que no estoy en la universidad, estoy brindando un servicio comunitario en la preparatoria por cooperación José Martí. Durante el tiempo que estudié en la preparatoria por cooperación José Martí, tuve la oportunidad de participar en el taller de ludoteca. Asistí al taller de encuentro de comunicación indígena estatal en Tututepec, Oaxaca. Tuve la creación del seminario Voces de las Juventudes, en donde fue un espacio para encuentro de jóvenes de las comunidades cercanas de Izhuatán, Oaxaca. Actualmente asisto a un diplomado de comunicación en Sanatepec, Oaxaca, con la organización de Ojo de Agua Comunicación. Gracias. 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 Gracias.